El tesoro escondido Un encuentro con Dios en tu juventud Es un placer contar con tu presencia mi querido amigo y mi querida amiga Vamos a compartir juntos la devoción matinal del día de hoy Bienvenido Romper ataduras es el título de nuestra devoción para hoy Busquemos Marcos capítulo 1 versículo 16 al 18 Andando junto al mar de Galilea vio Simón y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores Y les dijo Jesús venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres Y dejando luego sus redes le siguieron Ante el llamamiento de Jesús a seguirlo los discípulos responden de una manera ejemplar Dejando luego sus redes le siguieron Fue una valiente decisión, audaz, riesgosa y comprometida Una de esas decisiones que solo se pueden tomar cuando uno tiene la certeza De que está cambiando un bien inferior por uno superior Jesús y lo que tenía para ofrecerles les debió haber parecido tan valioso Que creyeron que el riesgo valía la pena Hoy también Jesús los llama a ser sus discípulos A seguirlo, a ser cristianos de verdad No significa que todos debamos dejar la familia, el lugar donde vivimos, el empleo, las amistades y las relaciones significativas No a todo el mundo le pidió Jesús lo mismo Pero sí significa lograr una independencia mental Ser capaces de identificarnos con Cristo y su voluntad independientemente De la opinión y la presión de aquellas personas por cercanas que fueren Que todavía no han tenido el privilegio de conocerlo Significa que aún cuando reconozcamos cuánto pesa nuestra formación familiar y social Estaremos dispuestos a emanciparnos de patrones de pensamiento y de comportamiento erróneos Que hayamos aprendido Para optar solo el sentir de Jesús Su forma de ver la vida, sus valores y principios Significa que no serán las circunstancias las que nos manejarán como a títeres Sino que habremos logrado una valiente autosoberanía respecto de lo humano Gobernada por la voluntad suprema de Jesús Y no de los hombres finitos y palibles ¿Has llegado a captar la grandeza de Jesús y de la vida cristiana? ¿Has llegado a notar cuánto más valioso es el tesoro que Jesús te ofrece? ¿Hasta el punto que todo lo que te presente esta vida no tiene comparación con las riquezas del reino de los cielos? Entonces no mires atrás con nostalgia a tus viejos patrones de vida A tus viejos compromisos humanos Sino toma la mejor decisión que puedes tomar Que es seguir a Jesús para imitar su ejemplo y andar por las sendas que Él te indique Deseo para ti un día lleno de muchas bendiciones y que el Señor te acompañe ¡Suscríbete al canal!